Música Vamos a hacer una macarilla para limpiar nuestra cara a base de café, maicena y leche y un poquito de café colado, el cual nos vamos a poner por media hora nuestra cara le vamos a echar una cucharadita de café, le vamos a echar una cucharada de maicena y le vamos a echar dos cucharaditas de leche y dos cucharaditas de café para luego llevarla a la licuadora para obtener una pasta, la cual la vamos a mezclar para ponerla en nuestro moroto la maicena nos da suavidad y el café nos ayuda como un esfoliante para nuestra cara para limpiar nuestra piel y eliminar células malas que tengan en nuestra piel como la aneh y infersión vamos a dar una cucharadita y le vamos a echar una cucharadita y le vamos a echar una cucharadita ya nuestra crema esta nos la vamos a poner media hora antes de bañarnos la vamos a dejar en nuestra cara dándole unos pequeños masajes para eliminar cualquier impureza que tenga la piel como aneh o problema de infersión en las piernas nuestra crema queda suave que podemos ponerla y retirarla media hora después la piel se va a nutrir porque la leche le va a dar la vitamina y la propiedad que necesita la piel la marcena va a suavizar nuestra cara y el café nos va a ayudar a eliminar células muertas de nuestra piel limpiando y dándonos una belleza extraordinaria y eliminando unos años de mas belleza casera le dice que si le ha gustado nuestro video suscribanse a nuestro canal y le estaremos haciendo según usted lo puede gracias por escuchar nuestro video y le agrega y le agrega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.